María Oye, la tengo que cuidar ¿Qué dices? ¿La niña que estaba con Ángel ahora se encuentra con Ranma? Sí, Ranma es compañero de trabajo de la única hija del jefe del grupo Shirayuki Ángel una vez perteneció al grupo Shirayuki, esto no puede ser una casualidad Rayos, las dos cosas que tienen las claves de donde está el oro, las tienen personas conectadas con Shirayuki Maldito grupo Shirayuki, me quiere quitar el oro que me pertenece Bien, ahora puedo entrar al restaurante por la puerta frontal como cualquier cliente Aquí tengo el dinero que le quité a Aramis Y tú no te preocupes Debes descansar un poco más, es por tus heridas Te lo agradezco Aquí está El graffiti de... Este auto es idéntico al que yo tenía Y yo se lo vendí al padre de Rela, ¿por qué tienes tú este? Claro, entonces el jefe tiene el otro auto Todo está en calma Esperemos indicaciones del jefe Sí, señor Atrapen al jefe del grupo Shirayuki y traigan después las cosas que les dije Esos tontos volvieron otra vez No sé a qué grupo pertenecen Pero los voy a destruir No, nadie contesta Tal vez el padre de Rela ahora está dormido ¿Tienes forma de comunicarte con Rela? ¿Con Rela? Espera aquí Ella vendrá en unos minutos Muchas gracias por todo, Rana Me alegra saber que Rela trabaje junto a alguien como tú Disculpa tantas molestias, Rela No hay problema Solo es cuestión de arreglar el auto Aquí en Japón me conoce toda la gente ¿Por qué saben quién es mi papá? Rela Pero voy a desaparecer después de que te deje en tu casa Ya no quiero ver a mi papá, de verdad Entonces todavía sigues odiando a tu papá Mejor vamos a hablar de ti ¿Por qué te están persiguiendo? Ya que me involucraste tanto Tienes que decirme lo que está pasando Todo comenzó cuando asesinaron al anterior jefe de la familia Corosione Él tenía unos lingotes de oro escondidos como herencia Y era secreto donde los guardaba incluso para sus hijos Ellos buscaron por todas partes ese oro Y un tiempo después a través de testamento Se enteraron de que la clave para encontrar los lingotes Estaba escondida en dos autos a escala que tenían ahí Los hermanos revisaron con cuidado los autos a escala Pero no había nada más que algo en la parte de atrás que decía Trabajen juntos como hermanos Parecía que solo podrían encontrar el escondite Cuando tuvieran los dos autos juntos Es probable que el feto anterior haya querido que los dos hermanos Que no eran unidos Se acercaran como resultado de buscarlo Pero en esa batalla Pelearon por los autos a escala Y en consecuencia Tony fue asesinado por su hermano menor Pero antes de eso Tony había escondido el auto a escala en algún lado Por esa razón tu amigo Ranma Terminó en la casa de tu padre ¿En casa de mi padre? Si, y yo tengo en mi poder el otro auto a escala ¿Pero por qué tienes eso tu? Asesiné al papá de María para conseguirlo El padre de María era guardaespaldas de Carlos El robó el auto a escala para obtener el oro y después huyó A quien asignaron para buscarlo y recuperar el auto Fue a mi Entonces Junto con el auto a escala encontré a María Y quiero arreglar su problema auditivo La voy a cuidar y a educar Me dijeron que puede recuperar el oído y el habla Pero necesito mucho dinero para lograrlo ¿Entonces tu traicionaste a la familia Corosione? Si Por eso fuiste a buscar a mi papá Para tener el otro auto a escala Así es ¿Por qué deseas tanto ayudar a María? Dios, ¿qué es esto? ¿Pero qué está sucediendo? Señorita Rela De repente nos atacó la familia Corosione Tienen capturado al jefe dentro de la casa Y nosotros no podemos hacer nada ¿Qué? Al fin lo tengo yo Y bien, ¿en dónde está el otro? Me lo tienen que decir ahora ¿El otro auto a escala? Yo no sé nada del otro auto Además, aunque lo supiera No se lo diría a un patán tan maleducado como tú ¿Patán yo? ¡Oh! 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 Ah, es un desastre Sí Los liquido en un instante sin pestañear Por esa razón, el señor Ángel es conocido como el Ángel de la Muerte Dime algo, hermano ¿Estás seguro que no podemos ir a rescatar al señor Shirayuki? ¿Pero cómo vamos a hacerlo? La señorita Rela nos dijo que no entráramos Ahora nuestro deber es proteger a María ¿No crees que es lo correcto? Sí, lo sé Pero hermano, la niña María ha desaparecido ¿Cómo? ¿A dónde se pudo ir? Ya dame ese auto a escala, Shirayuki Dámelo, aquí te mueres ¡Ah! ¡Ah! ¡Rela! ¡Y Ángel! Quiero que me des ese auto a escala Si me lo das, yo te dejaré vivir Y lo haré solo porque tu familia fue buena conmigo Así podré arreglar el problema de María ¿Estás bien, papá? ¿Por qué haces esto? Yo vine a ayudarte Pero papá No necesito que me ayudes Si algo te llega a pasar, te juro que me muero ¡Mariña! ¡No entres aquí! ¡Mariña! ¡No entres aquí! Señor Shirayuki, necesito pedirle algo Por favor, cuide a María Viendo como educó a Rela, a usted le puedo dejar a María Cuando no pude proteger la vida de su esposa Yo tuve que dejar el grupo, Shirayuki No digas eso, recuerda que tú le salvaste la vida a Rela en una ocasión Solo por eso yo te prometo que voy a cuidar de esta pequeña Se lo agradezco mucho, señor No llores, Rela, creo que esto me lo merecía Ángel, no te mueras María, estuve muy poco tiempo contigo, pero fui muy feliz a tu lado Muchas gracias, mi pequeña Eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida Resiste, Ángel Ya llegué, Dorothy Hola, señorita Rela ¿Cómo subió su compromiso de matrimonio ahí en Japón? Fue algo espantoso Vaya Dorothy, ¿cómo te atreves a ponerle trampas a Ranma y enviarlo hasta Japón? Por cierto, señorita, habló su papá Llamó para informarle que ya fijaron la fecha de la operación del oído interno de una niña llamada María ¿Usted sabe quién es esa niña María? Ella es mi hermanita ¿Qué? ¿El amo tiene una hija ilegítima? ¿Qué? Muchas gracias, papá Lo sabía Cuando todos los neumáticos de los dos autos están juntos, se puede encontrar el lugar donde está el oro Hola, Centro de Caridad Barnett Hay una caja fuerte en el sótano de una casa abandonada en el 115 de la calle Sunrise La clave es... 1-1-4 Yo quisiera donar todos esos lingotes de oro a su centro de caridad Ah, disculpe, ¿a nombre de quién? Digamos que fue el regalo de un ángel Mi vida está llena de amor Hay miles de mujeres que adoran mi cuerpo y quieren tener mi corazón Yo nago a través de un inmenso marecho de las lágrimas de las mujeres Soy irresistible Soy Jaramillo Zepanini En el siguiente capítulo, la caperucita mentirosa y el león honesto Ángel mío, te juro que te amo